Buen día Un día como hoy pero ya hace 3 años, decidí abrir mi canal de Youtube, dedicado a subir respawnables como tema principal Algunos puede que me conozcan como el viejo Agae 01800, el viejo canal de Youtube que no avanzaba Recuerdo que la calidad que subía en ese tiempo era tan solo de 360 pixeles Yo era un canal que no tenía futuro, y de hecho ahora somos más de 830 Gracias a ti por ver esto, y responderé algunas dudas que en absoluto todos o la gran mayoría me han hecho alguna vez por el contenido Primero baños por respawnables Algunas dudas más frecuentes son las de mi colaboración con Digital Legends Mi respuesta es que aún no soy colaborador de DL, ya que la primera vez que me respondieron después de 20 correos Me dijeron que poseía pocos subs cuando éramos 200, y volviera a enviar correo cuando mis subs suban Unos amigos colaboradores me dijeron que actualmente aceptan a gente con mínimo 600 subs Pero hace poco envié correo y no han respondido, creo que me detestan Pero bueno, esa es la primera duda Otras son, si dejaré de subir respawn o si tengo planes para otros juegos Y si, si quieren puedo traer más variedad de juegos ya que actualmente me compré un Cetate El Blade B Ultra con 32 GB disponibles Así que siempre y cuando sean apoyadas esas secciones del canal las puedo traer Pasemos con los siguientes datos Las siguientes dudas son acerca de Free Fire, dudas de si lo subiré Mi respuesta es que, si quieren que suba este juego, tienen que apoyarlo Ya que a mi gusto pues se me facilitan este tipo de juegos, y hay gente pidiéndome ser acarreados Por lo que si quieren apoyo yo les puedo traer tips de este juego por cuestión de armas o actualizaciones Ya que no se que maña la agarre que se me facilito el juego Pero bueno, como dije, si quieren esta sección del canal apoyenla Es más, miren como me hago caca a estos dos jugadores xe Y en la... Al igual si quieren agregarme, aquí está mi screen en pantalla de mi nombre Si me cambio el nombre lo jares a ver en la sección del canal Pasemos con el siguiente tema de la noche tetes El siguiente dato de la lista es sobre Brown Stars Es según yo una sección del canal Aunque no he visto mucho apoyo en esta sección del canal Pero bueno, creo que dejaré de traerlo O díganme en los comentarios si les gustara Porque yo tardo 15 horas editando vídeos como estos Y es cansado ver que nadie las ve Otras dudas básicas son de... Con que edito y con que grabo Yo grabo con Adobe Screen Recorder Hasta ahora ha sido mi mejor grabadora Ya que me graba a la resolución de la pantalla Y a 60 FPS Yo edito en PowerDirector los jueves por los trials de los eventos Y cuando son vídeos como estos los edito en Camstasia Studio en computadora Ahora vámonos a unos promos que ya me canse de editar XT Neta me vio flojera editar esta parte Ya que se que no todos estarán hasta esta parte del vídeo Solo quiero pedir apoyo para estos canales Canales que siempre me han estado apoyando y aconsejando desde que abrí mi canal hace 3 años Watchen en pantalla Sus contenidos son geniales Me gustan y algo que quiero aclarar es que en Agusoluto Nadie me pidió aparecer aquí y yo los pongo porque me gusta más que nada su contenido Sin más que decir me despido Pidiendo apoyo para estos canales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!